Cuba Información Con amor hicimos la revolución Y enseñaste al pueblo a ser un vencedor Vivir para servir Bueno, continuamos en el set de Cuba Información En este onceavo encuentro estatal de solidaridad con la Venezuela Bolivariana Es muy grato tener con nosotros a Alfonso Martínez De la Asociación Galego Bolivariana Hugo Chávez Bienvenido a este plató improvisado en los exteriores Y queremos aprovechar para que presentes y nos comentes la labor de vuestra asociación Bueno, muchas gracias ante todo Y nada, nuestra asociación es una asociación de reciente creación Nació el 5 de octubre del 2013 Y fundamentalmente nosotros basamos nuestra actividad en la solidaridad Con el proceso revolucionario Con el proceso en Venezuela de la revolución bolivariana Ello no quiere decir que nosotros en general Atendamos a lo que sería todo el movimiento de liberación De lo que consideramos nuestra América Lo que definió Martí es un hombre como nuestra América Y bueno, en ello estamos Nuestras actividades somos una asociación de amplia base social Con multiplicidad de socios Lo que exigimos es que acepten los conceptos básicos de la asociación bolivariana Y realizamos campañas de apoyo, charlas, etc. Bueno, recientemente me comentabas que han realizado en este mes de junio Una actividad de... Con Puerto Rico En este caso hicimos un acto de solidaridad con un preso político puertorriqueño Óscar López Rivera Lleva 33 años metido en las cárceles de Estados Unidos Acusado exclusivamente de sedición Y de esos 33 años, hay que decirlo también 12 de esos 33 años los pasó en una celda de aislamiento Varios premios nobles han pedido su libertad Igual que miembros del comité de descolonización de la ONU Pero bueno, se ve que el régimen de Estados Unidos ha sido sordos Pero nosotros mantenemos esa solidaridad Bueno, contrasta totalmente el hecho de que el preso político Si no me equivoco, más antiguo de América Latina Pasa totalmente desapercibido para los grandes medios de comunicación Mientras que otro López Este... Sí señor Bien conocido Muy conocido por el pueblo venezolano No hace más que aparecer frecuentemente en los medios de comunicación Victimizándose ¿Cómo se toma un poco la gente cuando ustedes le están hablando De estas otras cosas que a veces no se difunden en los medios de comunicación? Bueno, pues en principio, como puedes pensar La gente de, vamos a ver, de buena fe De bienestar en la vida Con sorpresa Porque no están informados Tienen absolutamente un muro, un cerco de desinformación Y cuando le dices Pero mira, lo que es esta persona y lo que es esta otra Mira cuáles son Y se sorprenden, claro Después hay indudadamente la típica gente que Digamos, tiene ya prejuicios y preconceptos tan asimilados Que le da igual lo que le digas Que van a pensar Que el López venezolano golpista Es un santo varón Pero en general Es más la gente de buena voluntad que la cerrada Por lo menos en nuestro ámbito En el ámbito gallego que nosotros nos movemos Bueno, pues no sé si tengas algún mensaje más para nuestra audiencia Pues Sobre todo Fuerza Constancia Y adelante Y bueno, ya sabes que La Cuba de Información es una ventana Que está abierta precisamente para esta contrainformación Que tan necesaria es Y que no se podría realizar sin la labor de asociaciones como la tuya Muchas gracias a vosotros Gracias Y bueno, ya sabes Gracias.